muy buenas bienvenidos a la taberna de miguel miren un cañón bueno puede que eso no sea de mucho interés para alguno alguien puede que le interese este es un típico cañón ubucó de estos que los vimos bastante en la segunda guerra mundial recuerde que finlandia no está en la segunda guerra mundial nosotros tenemos aquí nuestras propias guerras y la guerra de invierno y la guerra de continuación este cañón es soviético bueno a ver es soviético sí pero originalmente esta fábrica ubucó es rusa una de las metalúrgicas más importantes de la historia de rusia y después pasó pues a la época soviética cambió de nombre creo que se llamaba bolchevico algo así lo cual ya sabemos por qué el nombre de esta de esta de la fábrica de la metalúrgica recuerden que la industria metalúrgica es muy importante no en la unión soviética y este cañón que está aquí en finlandia que ven el mapa donde está situado yo realmente lo que me interesa mostrarles es no tanto el cañón en sí mismo sino cuestiones un poco culturales sobre el comportamiento de los finlandeses no mire estamos en un sitio apartado pero no muy apartado del mundo al fin y al cabo estoy en el bosque pero a unos ochocientos metros hacia abajo hay una escuela de instalaciones deportivas y ese tipo de cuestiones no cuestiones de deporte de educación deportiva y esto gente que que entrena pues aquí durante invierno y verano y podemos ver vamos a pasar por aquí vamos a visitarlo era bajo vamos a caminar por aquí y a mí yo sé que usted lo que le interesa esas cuestiones de cañones y guerras y todo ese tipo de cosas lo verán de otra manera yo lo veo con mis ojos de profesor lo que veo es lo lo increíblemente bien cuidado que está porque este es un búnker obviamente estaba entrando un búnker y lo increíblemente donde está el cañón fíjense en las paredes las paredes en este sitio no hay ningún solo grafitis ni nada pintado no digo que esté un estado eso es otra cuestión pero diciendo que esta pared donde cualquier sitio normal estaría lleno de grafitis y cosas pintadas aquí nada absoluto respeto no se hace digamos ni los muchachos malos muchachos y muchachas malas se les ocurriría manchar todo esto invitarlo porque no porque no se hace no no está bien y entonces ahí lo pueden ver pueden ver si bien entrar obviamente por aquí por el búnker en sí mismo vamos a ver mientras por aquí es una gran cosa no se espera en gran cosa yo entrado antes antes de empezar a firmar no es que sea gran cosa pero aquí hace frío aquí abajo y entonces bien no por aquí por aquí por aquí por ahí esa ventana voy a meterme por ahí ahora me voy a voy a arrastrarme un poco ya lo siento siento mucho que ahora no me van a no voy a perder momento pero en un momento voy a poner la cámara aquí ahí yo voy a subir por aquí recuerden que vuestro viejo profesor no es que sea muy atleta la cámara qué desgracia voy a pasar por aquí voy a pasar por aquí entonces ay 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 uy qué difícil subir pobrecito yo entonces me meto por aquí ah ya me arrastré y aquí estoy y ahora vamos a ver seguir por aquí estamos dentro del búnker ah dentro esta es la puerta la puerta del espacio el hueco por donde entré y por aquí voy a salir ahora eso probablemente es emocionante para mí para usted dirán que donde digo está así ahora volvemos por aquí y salimos ay casi me dio un golpe en la cabeza y volvemos a nuestro cañón pues eso una visita ahí ven en el mapa donde está situado este cañón el cañón ubucó muy muy importante en la historia para aquellos que le estudian la historia militar guerra y esos tipos de cuestiones pues este cañón es un clásico bueno por cierto este cañón tiene que unos a ver cuánto es 150 milímetros de calibre de calibre y son de esos cañoles como puede ver la base que disparan en todas direcciones se lo gira la rueda gira pues es pues hasta la próxima adiós